La iniciativa Ceuta Open Future promovida a través de Procesa y Telefónica han publicado hoy el listado de proyectos preseleccionados para participar en el primer programa de aceleración que se lleva a cabo en el ángulo de las murallas reales y con el que podrán desarrollarse hasta cuatro empresas que contarán con el asesoramiento de equipos de mentores de Ceuta Open Future. Las startups deberán ahora realizar una presentación virtual el próximo 19 de abril ante el Comité de Selección.